Hola, buenas tardes. Ahorita a las 12 de la noche. Mira, aquí mi alumina quiere decir una palabra. ¡Ayúdenme! Mi profesora me está estortulando. ¿Nada más, alumina? No. ¿No va a decir nada más? No. ¿En serio? Apúrate, que me quede a dormir. Bueno, ya. Ella va a bailar la música de la diva. A ver. A ver. Un, dos, y tres. Durante el día, soy Marinette. Una chica normal, con una vida normal. Pero en mí... Te voy a hacer repetida música. ¡Venga! 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 Mi vida divertida es, siempre porque me mantendrá. Y si el mar acechará, este poder lo salvará. ¡Oh, oh! La vida rodando va, ¡oh, oh! El suelo no llegará, ¡oh, oh! Y a las noches ya no puedes observar. Miraculous, lo más genial, al sol verlo, que anda mal. Miraculous, la nada mejor. Encuentra el poder del amor. Me puedes ver, soy tan genial. De noche voy, yo soy charnoir. Este poder cargado está. ¡Oh, oh! Mis garras ya no puedes notar. ¡Oh, oh! Oh, oh! Nunca lo sabrás. ¡Oh, oh! Mi fuerza aumentará. ¡Oh, oh! Miraculous, la nada mejor. Miraculous, lo más genial, al sol verlo, que anda mal. Miraculous, la nada mejor. Miraculous, la nada mejor. Es fuerte, el poder del amor. Ya está aquí. Es mi libro. Y mi pareja está aquí. Yo le doy la mano. Y ella me hacha la patota. Mi pareja es mi profesora. ¡Ay, qué lindo! ¡Cambú! ¿No quieres decir alguna palabra? Que ya estoy cansada. Quiero ir a dormir. Mi profesora me está sacando el aire, es muy estricta. Sí, porque no te aprende la música. Ya vamos como 30 veces repitiendo. Bueno, alumna, enfóquenme, 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 enfóquenme. Esta es mi profesora. Hola, ¿cómo está? Yo soy la profesora de mi alumna. Yo soy la que le enseñó toda esta ecografía. y la ecografía que me le divoé de ahorita. Solo que no fui, fue lo que estaba solo de pie porque estaba lavando. Pero es así como voy hacia el pie. Así. ¿Ya? Ella practica la ecografía como Camua y yo como le divo. ¿Ya? ¡Bravo! ¡Eh! ¡Eh!